Se ha disminuido en un carril la entrada a la ciudad, había una avería de aguas, la dejaron en precario, esta avería se produjo en torno a las seis y media, ocho y media de la tarde, se arregló en precario, hoy estarán los servicios de agua reparando ya de forma efectiva esa avería y mañana se procederá al tapado del agujero que han tenido que hacer el servicio de aguas para reparar esa avería.